Acá estamos en el kilómetro 591, Dorrego, y acá se está realizando una manifestación. Bueno, contame un poquito cómo... Estamos acá protestando por el tema de la tarifa, por el 30% de aumento. ¿Por el 30% del aumento? ¿Y por el tema del gasoil? Por el tema de la falta de gasoil también, sí. ¿Y ustedes representan a alguien en particular? No, somos fleteros autoconvocados. Fleteros autoconvocados. Entonces, ¿y en este momento están frenando a los camiones que pasan? Los que pasan cargados los estamos demorando un rato y tratamos de que no carguen, así se puede solucionar este problema. Bien. ¿Es una medida de fuerza que se pusieron de acuerdo en otros puntos también? Sí, en diferentes localidades, en Pringles, ahora van a arrancar en Bahía, en Tres Garroyos también. Estamos viendo a ver quién se suma a colaborar. ¿Alguien se acercó? ¿Algún político? ¿Alguien a hablar con ustedes? No, no tenemos respuesta de nadie. Todavía no. ¿Y desde qué hora están? Y llegamos, no, ahora a la mañana arrancamos. Arrancaron ahora a la mañana. ¿Y tienen expectativa de continuarlo durante los siguientes días o...? Y sí, calculo que hasta el fin de mes va a seguir esto. Por lo menos, hasta que tengamos una respuesta. Bien. Bueno, gracias. No, por favor a vos.